¡Buenos días! Hola, ahora vamos a ir a un lugar muy especial Antes de enseñaros el lugar al que estamos yendo Ania y yo hoy quiero hacer una parada, quiero enseñaros dónde estoy Aragón, concretamente la zona que vivo yo en los alrededores de Zaragoza es famoso porque es una zona de España muy seca en la cual apenas hay vegetación como podéis ver está todo bastante seco, apenas llueve y es que encima hace mucho mucho viento entonces es el lugar idóneo para esto que tenéis aquí, para los molinos de viento quiero que veáis el que tengo yo a mi lado y quiero que veáis lo grande, grande que es hace bastante ruido y bueno, es un lugar espectacular y un lugar bastante chulo un lugar en el que merece la pena que hagáis una parada vale, ahora sí puedo deciros dónde estamos como bien dice Ania, aquí tenéis una pequeña pista, Fuende Todos ¿Qué hay aquí en este pueblo? os estaréis preguntando por qué estamos aquí pues bien, en este pequeño pueblecito de Aragón muy cerca de Zaragoza es donde nació Francisco de Goya aquí es donde se encuentra la casa natal de Francisco de Goya además hay un museo con parte de los grabados que hizo a lo largo de su vida y también en este pueblo podéis disfrutar, bueno, podéis ver parte de los vestigios de la guerra civil española este pueblo está muy cerca de Belchite por lo tanto aquí también se vivieron batallas muy duras en aquella guerra y bueno, es un lugar que sin duda debéis visitar y que no debéis perderos venga, vamos para allá Ania, vamos para acá vamos Bueno, estamos ahora mismo caminando por el pueblecito de Fuendetodos. Estamos buscando la casa natal de Goya, la cual queremos visitar. Comentaros que si venís aquí podéis disfrutar de un ticket que vale 3 euros, quiero recordar, en el cual podéis acceder a la casa natal de Goya, al museo de grabados de Goya y a una especie de exposición. Es un lugar en el que hacen exposiciones eventuales. Así que, como ya os decíamos, es una visita más que interesante. Estoy caliente. ¿Cierto? Bueno, estamos ya casi casi llegando a la casa natal de Goya. Nos ha costado un poquito encontrarla, porque es la primera vez que venimos aquí. Estamos ya casi casi llegando a la casa natal de Goya. Nos ha costado un poquito encontrarla, porque es la primera vez que venimos aquí. Y bueno, nos hemos estado un poco guiando por los carteles que hay a lo largo del pueblecito. Así que, nada, en cuanto lleguemos os la enseñamos. Bueno, antes de entrar a la casa natal de Goya, quiero enseñaros esto que tengo detrás. Es una reproducción de las firmas de Goya, de las firmas que Goya realizaba en sus grabados, en sus dibujos, en las cartas que escribía. Es bastante chulo y bastante curioso, la verdad. Ahora sí, por fin hemos llegado a la casa natal de Goya. Deciros que aquí Goya realmente solo vivió un mes desde que nació, su primer mes de vida. Y sí que es cierto que luego parte de su familia habitó la casa. Así que vamos a dar una vuelta y os la vamos a enseñar. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sí, como os estaba diciendo Ania, la verdad es una pena, ¿vale? Para los que desconozcáis la situación en España, esto es algo que está ocurriendo en todas partes, en España, ¿vale? Está habiendo una gran despoblación de este tipo de pueblecitos y es bastante, bueno, bastante triste. Es una pena porque se está perdiendo gran parte de nuestra cultura, gran parte de la cultura española y, bueno, en mi opinión creo que quizá la gente joven deberíamos de hacer algo por cambiar esta situación, intentar, no sé... No digo venir a vivir a estos sitios porque sé que es complicado hoy en día, pero sí que intentar darles otra vida, darles otro uso, que no se pierda esta cultura y, bueno, creo que, como bien hemos dicho, es un poco triste y es una pena. Bueno chicos, esperamos que os haya gustado nuestro blog de hoy, que os haya gustado el pueblo de Fuendetodos, el pueblo donde se encuentra la casa natal, casi se nos cae Ania, la casa natal de Francisco de Goya. Y nada, vamos a ir a comprar un heladito y nos vamos a marchar para casa. ¡Hasta luego! ¡Adiós!